Yo me enseñó a hacer un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que en esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un semuro en traje de cordero Yo soy un hombre que me aprendió una frase de Pablo Escobar No es de él, él la leyó porque él leía poemas y cosas Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida Perdone que lo ponga como ejemplo, pero aquí somos tres muertos que estamos hablando Aquí no sabemos cuál de... A mí puede que me dé un infarto ahorita que llegue allá y me coma los fríjoles con chicharrón Yo le doy gracias a Dios que estoy vivo Pero decir que yo me muero de miedo A mí me dicen que van a matar en aquella puerta porque parece que por allí cae la puerta donde va a salir en libertad Y yo pues que vengan a ver qué pasa Pues gracias a Dios yo no soy mucho La guerra no la ha ganado muy fácil Porque el patrón abrió tres frentes de guerra Uno contra los paramilitares Otro contra unos guerrilleros que nos estaban atacando Y otro contra el Estado Y creamos muchos enemigos Y el cartel de Cali cometió, hizo algo muy inteligente, se unió con el Estado Y al Estado, así el Estado de esa época hubiera sido débil A un Estado no le gana a nadie Nosotros tenemos el control de Carlos Castaño Hasta diciembre del 89 que muere José Gonzalo Rodríguez Gacha Ahí tenemos el control de Carlos Ahí ya Carlos se nos va y se va a andar con los gallianos Entonces, mientras Carlos trabajaba con nosotros Trabajaba para hacer sus cosas de ultraderecha Porque estaba apoyado por el mexicano Y utilizaba el DAS para sus cosas de ultraderecha Y utilizaba el DAS para ayudarnos a nosotros en la muerte de Galán En el avión de Avianca La bomba al avión de Avianca la montan los funcionarios del DAS Son los que permiten que pase el tipo ahí Le dan la entrada y la bomba se la entregan adentro Nosotros tratamos de matar al candidato César Gaviria Trujillo varias veces Inclusive lo iba a matacar en Pereira Con el Burr Bomba que colocamos en el DAS El patrón le gustaba acumular ministros muertos en el bolsillo Cogía el chopo Y le dice Matan a los mutras Y matan al muchacho que mate a los mutras A los dos muchachos Y todos los desaparecen Porque el patrón casi no usaba eso De matar a los muchachos que hacían la vuelta Porque no nos le mareamos El patrón mata a los mutras Y se arma la cosa del otro mundo Entonces viene corriendo este señor Alberto Villamizar Y le dice Pablo, Pablo, que estás loco Ya viene, ya viene la constituyente Viene todo Las tradiciones están negociadas Está todo listo El patrón se para Y le dice Respéteme, doctor ¿Usted cree que yo voy a ser tan bruto? El señor lo mutra Extradictó a muchas personas Y cualquiera que tenga 10 mil dólares Lo hubiera ejecutado Yo no tengo que hacer nada La muerte lo mutra Y el otro señor Como estaba tan bravo el patrón Que se le salió de la ropa Dijo, bueno señor Y se fue Y eso quedó así La cárcel de la catedral Una payasada Nosotros empezamos la negociación Cuando ya el gobierno Primero es Diana Turbay Que fue lo que apretó la negociación Eso casi nos tumba la negociación a nosotros Porque donde se lo hubieran llevado viva ese día Porque a Diana no la matamos nosotros A Diana la mata un mayor de la policía Que la alinea Con un fusil 7.62 desde un helicóptero El patrón estaba conmigo Y él cargó un rayecito pequeño Y ese día Que necesitan sangre Que la llevan a tal parte Que ya viene el presidente Turbay Y empieza Y el patrón me dice Popes, si nos quitan a Diana viva Se acabó el cartel de Medellín Entonces A nosotros nos ofrecieron Itagüí Y el patrón dijo Ni por el putas Itagüí Porque nosotros necesitamos una cárcel Porque nosotros sabemos Si el gobierno nos va a cumplir Donde tengamos salida Y el patrón insistía En la catedral Entonces nosotros tomamos la decisión De ejecutar a Francisco Santos Calderón El patrón dijo Le vamos a matar a Francisco Santos Calderón Si no nos dan la catedral Entonces cuando el gobierno Oye No, espere un momentico No lo ejecuten Ya nos dicen Bueno, le vamos a la catedral El patrón compra los terrenos Un día hubo un problema Porque estaban colocando Eso tenía 10.000 voltios En la concertina Y el patrón dijo ¿Dónde van a poner la cuchilla? Y yo no La vamos a poner en la casa El director Usted, marica Póngala en la celda mía Entonces el patrón manejaba Los 10.000 voltios Entonces El patrón dice A las 11 de la noche Nos vamos Se van Popeye Mi hermano Se van El Mugre Se va Otto Se va Nos vamos 7, 8 Y los otros se quedan cuidando Los secuestrados Entonces ya Cuando llegan las 11 de la noche Que ya la lebrina Tapa la cárcel El patrón toma la decisión De que nos vamos Tomamos el armamento Y salimos perfectos La fuga fue tan perfecta Que en esa época Estábamos en el gobierno de Gaviria En el apagón Entonces nosotros Fuimos a entrar al Salado En Envigado Caminamos toda la noche Y fuimos a entrar al Salado Envigado Y se fue la luz Porque era la hora del apagón